Pocos días de tenerlos, no hemos tenido la posibilidad de trabajar mucho sobre la cancha, hemos trabajado más bien la parte física, estamos en una etapa de pretemporada, pero bien, bien al menos al grupo, a la dinámica del día a día, al entendimiento del compañero y del vestidor, van muy bien, van muy bien y seguramente dado el tiempo también lo harán en la parte grupal, en la parte deportiva, en la parte táctica, en lo que vamos a pedirle a cada uno de ellos, sin duda pronto estarán en la mejor forma. Va a ser un torneo en el que tenemos la posibilidad de empezar de cero, que veo con una idea fija a todos, no solamente a la parte deportiva, sino a la institución de lograr ponernos en la mejor forma para buscar este mismo torneo, competir por algo importante, esa es la sensación hasta el momento que tenemos. Sí, porque es lo que pudimos traer, o sea, porque es lo que en este momento, y quiero ser muy claro en esa parte, es lo que el mercado de diciembre, el mercado de invierno te da, no tienes más tiempo, los jugadores nacionales que anduvieron bien durante el torneo, pues siguen en sus equipos, la gente de fuera, que también hizo un buen torneo, pues siguen sus equipos, es una época compleja para poder traer, o para poder hacer un análisis muy, muy, muy grande y muy general de jugadores. Llegan los que la directiva nos pudo hacer fuerte para traer, llegan los que estaban ahí para poderlos amalgamar, juntar, traer para nuestro plantel. Sí, 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 por supuesto, contento, porque ya están acá, porque tienen ganas, porque quieren sumar, y eso viene bien. Intentaremos jugar de manera ordenada, intentaremos poner la pelota al piso, intentaremos ser agresivos, intentaremos proponer los juegos, el torneo pasado lo compartían, o había una muy marcada actuación, una muy marcada forma de aterrizar los juegos, de desempeñarnos en ellos cuando jugamos en casa y cuando vamos fuera. Esa será una de las principales situaciones a atacar, a mejorar, a corregir. El equipo no puede ser tan diferente dentro y fuera de casa. Esa será una de las, de las, de los puntos más importantes para el siguiente torneo. Tener ese equilibrio, ser un equipo protagonista, por supuesto, y que conforme vayan avanzando las jornadas, podamos irnos haciendo fuertes, que los jugadores que van llegando ahorita, pronto se pongan bien y que eso nos permita realmente orientarnos a ser un candidato, a buscar algo importante de este campeonato. Satisfecho estás cuando tú das una lista de 20 nombres y te traen 4 o 5, eso no pasa, pero no pasa no porque no esté, no porque no querramos o porque la directiva no haya querido. No, en este, en este poco tiempo entre un torneo y el otro, a veces no se tiene tiempo, no se tiene ese espacio para buscar en otros, en otros lugares. Primero esa parte, y después como lo compartía, la gente va llegando y hace su esfuerzo máximo para ganar su lugar. Esperemos que los jugadores que van llegando se sientan lo suficientemente cómodos en Xela y puedan dar su mejor versión. Esa es la intención con la que los traemos en este momento a la institución.